corría estoy viendo y esta cabrona guagua está pegando mucho más duro que la nitrosita puede hacer que la turbina le dé peso al frente estoy casi seguro creo que no quiere correr más duro que la nitrosita porque le falta un poquito de taller en la transmisión porque está haciendo unos 60 si ya llovió algo malo en tercera está muy larga la tercera está muy larga la tercera y se dejó el la cuestión que está está saliendo muy duro para moverle el tuster bueno aunque ahí no salió como salió ahorita pero cuando se tira la pegada en la madre en primera se vuelve losa y es una jodienda viste ahí pego bien cabrón es una jodienda encajarle la segunda se le encaje bien ahí pero por poco hago todo bien ahí corillo por poco me parece que ahí llegamos a los 5 6 ahí es que tiene que hacer esos 60 que estaba haciendo vida si me gustó y no hizo los 60 llega a ser los 60 que se ahorita estaba haciendo unos 60 y imaginar y ahora que está pasando me encanta como está tan cual y me encantó todo obviamente iba para allá abajo hay ya hay ya hay damas y caballeros que lo mismo que el otro vídeo mil views 100 likes y subo el tuneo ya tenemos la turbosa y la nitrosita en los 5 6 damas y caballero no voy a subir el tuneo no voy a subir el tuneo porque ya tiene uno de 7 1 por ahí y este es de 5 6 está aprobado así que ya ustedes saben mil views y 100 likes o si no no subo el vídeo